Julio López sobrevivió a los campos de exterminios de la dictadura. Aguantó silenciar sus recuerdos por años a pesar de que lo atormentaban. Hasta que tomó coraje, como muchos otros sobrevivientes, y pudo armar el rompecabezas de datos y detalles que había en su memoria. Por esto, las bandas de sicarios del terrorismo de Estado, aún activas, quisieron demostrar su poder y marcar la cancha. Para eso lo eligieron como blanco. Fue a pocas horas de dictarse una sentencia histórica que terminó condenando a cadena perpetua a Miguel Echecolás. La primera sentencia que hizo historia porque se condenó en el marco de un genocidio durante un juicio a criminales de lesa humanidad. Julio soñaba y luchaba por un país solidario y fraterno. Con justicia social, sin explotadores ni explotados. Ese sueño, esa lucha, lo llevaron a enfrentar a la dictadura y a soportar el secuestro, la desaparición y la tortura. 30 años después, con 76 años, ese mismo sueño lo impulsó a sentarse frente a un tribunal, a denunciar a Echecolás y a la dictadura genocida, reivindicando la militancia política y la resistencia popular. Estaba desarrollando el juicio y llegaba el día en el que iba a haber algún tipo de alegato. Él tenía la idea de estar presente en el juicio. ¿Y qué pasó? Bueno, Julio era testigo, fue testigo, pero también querellante en la causa. Él se había presentado como querellante, esto es para decirlo con un vocablo común, como un denunciante, alguien que propicia que el juicio se desarrolle. Él había visto en persona Echecolás, en comisaría quinta, durante la dictadura presenció las torturas de Echecolás, lo había visto, es decir, en los centros clandestinos del circuito Camps, vio cómo la patota de Echecolás asesinaba a otra persona, Patricia del Horto, en Arana, vio elementos que fueron muy importantes a la hora de evaluar las pruebas contra Echecolás. Patricia le gritaba, no me maten, no me maten, llévenme a una cárcel, pero no me maten, quiero criar a mi nenita, a mi hija, gritaba. Y ellos no, la sacaron, y van a ver ustedes, si un día encuentran el cadáver o la cabeza, tiene el tiro metido de acá, y le sale por acá. Por HBOZ, pero el compañero hoy no está aquí. Yo les pido desde la Asociación de Retenidos Desaparecidos, el compromiso de que cuando salgamos de acá, salgamos a buscarlo, y que exigamos que aparezca ya con vida. Y además, pido un cerrado aplauso por su testimonio. Él, personalmente, le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa, que no fue solamente esos tres. Había más personas ahí. En ese momento, yo creo que hubo, por parte de todos, una imposibilidad inicial de aceptar lo que estaba pasando. Yo había ido a avisarle al tribunal la situación, y a pedir que se suspendiera la audiencia, y nos habían dicho que no, que la audiencia iba a seguir. Pero en ese momento se escucha que un periodista pregunta qué está pasando. Y se escucha la voz de Adriana Calvo, que dice muy segura, dice López está desaparecido. Y desde el primer minuto, fue todo... Los propios compañeros no lo podían creer. Yo me acuerdo que me decían, no, tiene que haber pasado algo, y yo estaba convencida de que lo habían chupado. Y cuando uno ve las imágenes, mientras estábamos alegando, se ve todo el movimiento atrás de los compañeros que se levantaban, salían, miraban cada vez que se escuchaba el ruido de la puerta de la sala que se abría, los teléfonos que sonaban, porque no se pudieron, o sea, nadie iba a apagar el teléfono. Y a las 11 de la mañana, que todavía estábamos alegando, se ve que se paran Fernando Molinas, que era uno de los abogados, y Nilda, y se van a presentar a los agascorpos. Es un golpe. Es decir, yo... recordar que el... no el 18, pero el 19 de septiembre y el 20, con más contundencia, estábamos gritando nuevamente aparición con vida allá, este... el resultado... pesado, ¿no es cierto? Es un golpe grande. Era la desaparición de un creyente, caso y testigo en el primer juicio desde la reapertura de las causas. No era cualquier cosa. Y usted me decía, doctora, que fue la primera vez que en el marco de la condena se tipificó el delito de gerocidio a personas que, bueno, quedaron condenadas. Sí, eso fue novedoso y por eso esa sentencia trascendió la Argentina, llegó a diversos lugares del mundo, porque por primera vez se reconoce que lo que se cometió en la dictadura no son, como les decía, delitos aislados, homicidio, más tortura, más privación ilegal de la libertad, sino que todo eso se dio en un marco de un plan de exterminio que consiste en un genocidio que tenía como objetivo eliminar a todos aquellos que enfrentaban los planes que la dictadura venía a imponer. Pensamos que precisamente el secuestro de Julio es una respuesta a ese fallo, que lo peleamos y lo trabajamos mucho. Ellos tienen muy claro, tan claro como nosotros, que si, habiendo logrado esto, se nos abre una puerta muy importante para conseguir que a todos los genocidas se los acuse y se los lleve al banquillo y se los condenen. La década sin López es un monumento a la impunidad. Desde el principio el gobierno de Néstor Kirchner minimizó el caso, llegando a decir en la voz de Aníbal Fernández que podía estar en la casa de su tía. Cuando todo apuntaba a la policía bonaerense y al accionar de bandas de la dictadura, el Estado, a través de la justicia, trabó la investigación y la búsqueda de los responsables. Después, en realidad, si uno tiene que pensar en una cuestión de etapas, bueno, fueron meses, tratando de hacer visible algo que todo el mundo quería esconder. Peleando contra esa terrible consigna que se quiso instalar que era Busquemos a Julio, ¿no? Julio, un viejito perdido. Yo no sé si alguien recuerda una frase muy dolorosa que era que se anime, que aparezca, que se anime y salga. Está perdido. Por eso las campañas de Busquemos, vos buscás, cuando vos buscás, buscás algo que se perdió. Jorge Julio López nunca estuvo perdido. Esa fue la diferencia de la oposición. Nosotros reclamamos la aparición con vida. Claro. No buscábamos a Jorge Julio López. Si buscamos algo, buscamos el juicio y castigo a los responsables. Y sin embargo, el gobierno en un primer momento dejó la investigación por paradero. O sea, López era una persona perdida. Meses. Costó muchísimo revertir eso. Y como bien recordábamos hace un rato, también dejó en manos de la bonaerense a la investigación. Esto es poner el lobo a cuidar las ovejas o a investigar a su propia gente. Recordemos a Arlanián, el ministro de aquel momento de justicia de la provincia diciendo el 80% de la bonaerense no me responde. Y al colectivo de justicia ya denunciando que había un altísimo porcentaje de policías que venían desde la dictadura. ¿Cómo se podía llegar a un resultado? Un año tardó en revertirse eso hasta que pasó a la justicia federal. Eso que hubiera tenido que investigarse de entrada. Es decir, lo más obvio ¿quién se podía beneficiar? ¿Qué podía pasar? ¿Por qué? ¿Quién es? Y lo más obvio y lo primero que tenía era el juicio. Claro. Eso es lo que se caía de maduro. Y dentro del juicio tenía así la figura de Chicolás y tenía la figura de todos los nombrados por él en el testimonio. Bien, gracias. Lamentablemente cuando pasó a la justicia federal no fue mejor el destino porque evidentemente nunca hubo una decisión política de avanzar hacia donde había que avanzar. Entonces la causa fue un rejunte de investigaciones y operativos espectaculares hechos generalmente para los aniversarios donde se tomaba en cuenta la evidencia de una persona con poderes especiales que veía la famosa todo el mundo se acuerda de la mujer pájaro y es paradójico porque eso es absurdo solo de contarlo y sin embargo hubo toda una movida judicial para ir a ver qué decía la mujer pájaro. Pero más grave aún lo que recordábamos recién el operativo encabezado por el ex ministro Casal por un testigo encubierto que se demostró que había sido pagado que solo lo que buscaba era la recompensa entonces es gravísimo. Por eso queremos aprovechar esta oportunidad para marcar que en esta causa hay datos hay pruebas y que desde el primer día nosotras dijimos hay que buscar en Marcos Paz hay que buscar en el entorno de Checolás algo elemental en cualquier investigación hay que buscar entre los nombres que Julio implicó con su testimonio todo eso o no se hizo o se hizo tarde y mal el primer allanamiento a la persona que le hizo el seguimiento a Julio que por lo menos había pruebas se realizó nueve meses después son cosas muy contundentes en una investigación cuando allanaron Marcos Paz que tenían totalmente privilegio todo el pabellón de la Esa Humanidad donde estaba Checolás tenían libertad de hacer uso de teléfonos con lo cual tranquilamente se puede haber preparado la desaparición de López en Marcos Paz pero que es lo grave de ese momento yo me acuerdo que el primer allanamiento que ordenó Coraza no encontraron nada porque les avisaron hubo complicidad en democracia ya López desaparecido del servicio penitenciario bonaerense tienen que hacer un segundo operativo sorpresa para darse cuenta de eso a pesar de los anuncios a pesar de todo a Checolás se le encontraron cosas entre ellas un cuaderno que sí no era de ese momento era calculamos de un año y pico atrás o dos años atrás pero donde figuraban anotaciones de él en previsión del juicio o sea que esas cosas escritas estaban escritas antes del inicio del juicio al abogado por ejemplo le decía pedirle fotocopia de los testimonios de entonces daba una lista de tres o cuatro entre esos tres o cuatro estaba Jorge Julio López más adelante hay una anotación que dice hay que lograr que un testigo se desliga nada de esto se tomó en cuenta o sea hay cosas que se hacen figurativamente en la causa pero que no se hacen realmente porque si vos le pedís a la CIDE suponete información de fulanito meganito y te contestan yo me acuerdo de uno de los casos que era cara chico que no lo encuentran porque no figura en guía y eso está textual en la causa y las cosas quedan ahí tenían un montón de teléfonos intervenidos y no había nada no había nada tenían intervenidos teléfonos vinculados al narcotráfico y decían o sea es como muy absurdo o como cuando le robaron las empanadas después de que desaparece López le ponen custodia a Nilda Eloy y desaparecen las empanadas y todo el mundo pensó estos tipos están atrás de la desaparición no los que tenían que cuidarla Nilda había ido a hacer un trámite y se comieron las empanadas entonces se han burlado en la cara de todos los que fueron protagonistas del dolor de la desaparición de Jorge Julio López en primer lugar de la investigación yo no hablo lo que yo le dije es que el mismo de derechos humanos si no fue tomado de buena fe yo le digo para nosotros puede estar en la casa de los tías para nosotros puede estar en la casa de los tías para nosotros puede estar en la casa de los tías si no fue tomado de buena fe ¿qué medida básica tendría que haberse hecho hace 10 años? los cruces telefónicos bueno hoy están los fiscales pidiendo a las empresas que no borren los registros porque ese cruce no se hizo y eso me consta que no se hizo por desidia te contestan que el sistema operativo falló que hay un pendrive perdido si esto no es voluntad de encubrir es muy simplista pensar que el mensaje que se quiso enviar era a los testigos decirles no declaren el mensaje fue a nosotros al campo popular para decir no vamos a permitir que ustedes avancen contra la impunidad y también fue al gobierno y al poder judicial para decirles bueno todavía estamos todavía tenemos poder el tema es que hizo cada uno con el mensaje el gobierno lo que hizo fue hacer de cuenta que no lo recibió al mensaje pero después con hechos mostrar que lo había recibido no avanzó sobre el aparato represivo no avanzó sobre las fuerzas de seguridad no avanzó sobre el control de las fuerzas militares ni la apertura de los archivos que es lo que nosotros le habíamos exigido como respuesta cuando nos decían que podemos hacer bueno tienen que dar este mensaje el mensaje es los juicios van a seguir a pesar de todo van a seguir porque el campo popular los pide y porque el estado digamos no va a transigir ante lo que significa una desaparición nada de eso hicieron lo que hicieron fue en el fondo decir entendimos y hasta acá llegamos recuerdo como si fuera hoy cuando Miriam Bregman una de las abogadas de Jorge Julio López nuestra compañera me contaba que Adriana Calvo le había dicho ni bien se produce la demora en la llegada de Julio que seguramente lo habían secuestrado no se equivocaba Adriana desde ese momento los organismos de derechos humanos y partidos de izquierda que durante una década seguimos reclamando por justicia señalamos que López desapareció cuatro veces en dictadura en el régimen constitucional en el expediente judicial y por último en los medios el solo hecho de pensar que estén a punto de darle la domiciliaria a Echecolas son indignantes y dan broncas todas las domiciliarias tenemos casi el 50% de los condenados en domiciliaria ahora bien se cumplen 10 años de la desaparición de Jorge Julio López se cumplen 40 años de la desaparición de lo que acá se conoció como la noche de los lápices pero que fue un movimiento represivo en distintos lugares sobre estudiantes secundarios de los dos hechos es responsable Miguel Osvaldo Echecolas que es para festejar los 40 años para festejar los 10 años para que el tipo lo pueda ver de la cama en la televisión perdón pero a mí me me indigna solo el imaginarlo los operativos espectaculares en general los hacía la justicia esta vez para los 10 años la espectacularidad la puso el gobierno macrista anunciando que se va a presentar como querellante en la causa me consta que todavía no hay nada de esto o sea la presentación no fue hecha a estas horas sería en el día de mañana pero lo grave lo grave de esto no es solamente que el Estado pretenda presentarse como querellante cómo va a ser querellante el Estado si en realidad el Estado puede haber sido un cubridor es como una paradoja absolutamente contradictoria pero no solo quiere hacerlo con qué intención quiere hacerlo de la mano de los abogados de la familia el abogado Gascon Cotí que declaró que por ejemplo una medida que plantearían es la autopsia psicológica qué significa esto determinar si López se suicidó esta pista ya fue descartada en su momento por la propia Secretaría de Derechos Humanos del gobierno anterior porque no solo es descabellada sino que es ir en sentido contrario esto es poner en duda si López estaba loco y sobre todo poner en duda su testimonio que es a eso a lo que apuntan los genocidas nosotros venimos pidiendo una custodia muy importante la custodia que pedimos es que vigilen a los genocidas que vigilen a Checolás que controlen las listas de quienes los visitan en la cárcel es increíble pero a partir de la desaparición de Jujo Julio López surgió un dato escandaloso en el año 2006 al momento de la desaparición de Julio había 9.026 policías en la policía bonaerense que provenían de la dictadura es decir que había sido parte del aparato represivo que secuestró Julio la primera vez 9.026 que seguían en funciones en el momento en que Julio es secuestrado por segunda vez una idea que se me ocurría a mí y que lo dijo una vez Miriam Bregman la diputada todo el mundo dice te queda el sabor amargo 10 años sin López no hay nada hay mucho yo iría por un López 2 buscar investigar a los encubridores ¿por qué no se investigó al entorno de Checolás? ¿por qué no se investigó a Susana Gopar que fuera secretaria de Checolás y vivía a pocos metros del lugar donde se lo vio por última vez? hay en la investigación de Werner Pertot y Luciana Rosende una conexión entre Gopar y un policía bonaerense hay un montón de pistas que fueron descuidadas el circuito Camps y sin embargo todo eso se hizo mal y a las apuradas y no se le prestó la atención necesaria y a pesar de aquel terrible 18 de septiembre donde ellos nos dijeron estamos podemos y lo hacemos nosotros seguimos diciendo estamos podemos y luchamos y no nos sacaron de las calles que es nuestro reaseguro no han podido sacarnos de la calle seguimos reclamando nuestro lugar nuestro lugar son las calles porque siempre supimos desde el primer día que en los pasillos de ningún ministerio en los pasillos de ningún funcionario íbamos a encontrar la respuesta de qué había pasado con Julio López las nuevas generaciones tienen que saber quién fue Costequi Santillán quién fue Mariano Ferreira y quién fue Jorge Julio López eso es nuestra tarea no sólo para los aniversarios siempre en la búsqueda de justicia una medida elemental es la apertura de los archivos del Estado que permitirán dar luz sobre lo que pasó investigar la continuidad del aparato represivo que se mantiene desde hace décadas con efectivos tanto de la bonaerense y el servicio penitenciario como en el resto de las fuerzas represivas del país que vienen desde los tiempos de la dictadura en su momento el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires León Arlañán había señalado que sólo en la bonaerense existían 9.000 efectivos que venían de los tiempos de la policía de Camps y a 10 años hay que investigar la cadena de encubridores que permitió hasta ahora la impunidad la lucha continúa por Jorge Julio López por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos contra la impunidad de ayer y de hoy prisión efectiva y perpetua para Miguel Echecolás Llegamos al final de esta nueva emisión de la Izquierda Diario TV y antes de terminar Nicolás Bueno recordar que nos movilizamos este viernes hacia la Usina del Arte allí a las 9 horas va a comenzar la audiencia pública sobre el aumento del tarifa del gas así que estaremos allí también el día domingo las movilizaciones por el aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López En la ciudad de La Plata convocatoria hecha por la multisectorial de La Plata Berizo y Ensenada el encuentro Memoria Verde y Justicia en la ciudad de Buenos Aires todas y todos tenemos que estar presentes en este décimo aniversario reclamando la aparición con vida de Jorge Julio López y en contra de la prisión domiciliaria al genocidio de Checolás hasta el próximo programa de la ciudad de Buenos Aires ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!